Bendito sea el nombre del Señor, amén Así es que lo bendecimos a ellos, bendecimos al Coronel, bendecimos a la Directora Bendecimos, gloria a Dios, al Coronel también Bendecimos al Pastor Lidio Fuente, bendecimos al Comandante Céspedes Bendecimos a la esposa de nuestro Lidio Fuente, bendito sea el nombre del Señor Bendecimos al Teólogo Joes Duy, a todos los que están aquí en esta mañana, los bendecimos a todos Amén, al Comandante Mola, que está por ahí, gloria a Dios No podemos pasar por alto esta situación, hermanos Porque son las altas instancias, las autoridades de este penal Las cuales están velando por el bienestar de esta cárcel, para que todo marche bien Seguimos llamando a cada uno de los representantes de cada celda, gloria a Dios A que sigan motivando a los muchachos, a que les sigan entregando Esta actividad es bajo el tema, te cambio tu espada, te cambio tu puya Te cambio tu cuchillo, por una Biblia, por la Palabra del Señor Bendito sea Dios, amén Y cada uno de ustedes Cada uno de ustedes Cada uno de ustedes Tiene que también seguir motivando Tiene que seguir motivando Estamos llamando a los representantes, estamos por ahí atrás, por los pasillos C Y de los pasillos C lo es todo eso Diciéndoles a los representantes que lo están esperando aquí en la actividad Y esta es la motivación a la cual ustedes ven que están llegando Que sigan llegando Te cambio tu espada, ¿por la Palabra de quién? De Dios ¿Por la Palabra de quién? De Dios Esto tiene que ser notorio, porque cuando algo suena aquí en la victoria Sale hasta, óigame, hasta por lo mínimo sale sonando Bendito sea el nombre Señor Con la finalidad de calentar el penal Y calentar las autoridades que busquen el bienestar de la cárcel Entonces, lo bueno hay que sacar tu flota también Ajá, con lo bueno nadie dice nada Gloria a Dios Vamos a poner tu flota también Este es el tema de Dios Te cambio tu espada, ¿por qué? Por la Palabra de Dios Te cambio tu espada, ¿por qué? Por la Palabra de Dios Así es que el patio La gente del patio que venga llegando Que estamos aquí La directora que me voy a decir Para entregar este micrófono Que no se está tomando ninguna represalia con usted Eso es voluntario Bendito sea el nombre del Señor Amén Usted viene y el pastor Lidio Fuentes Le va a contar simplemente como le está contando ahí Míralo aquí, mire cómo está Nada, cedos de reflexión Cedos que usted piense que lo van a tomar en cuenta No, eso es algo, gloria a Dios Que se está haciendo voluntariamente hoy Ustedes saben bien Que cuando se va a tomar represalia Lo que se hace es allanamiento Sin embargo, esto aquí es voluntario En esta mañana Así es que ahora Aprovecha el señor Taqueto Parque La directora